Y seguimos en los cuartos de final del torneo Reina del Ring. Zoe Stark viene por el aire, justamente atacando con sendos torpedos a Lyra Valkyria. Uno, dos y casi, casi avanza. Y parece que Zoe Stark no se está tragando el cuento de quién es Lyra Valkyria. Puede que aprenda y de manera muy dura para sí misma. Realmente de qué se trata Lyra Valkyria. Nosotros la hemos visto hacer cosas verdaderamente estupendas. Ha agarrado mucha confianza a Zoe Stark y eso me encanta. Estando muy cerca de ser campeona de NXT. Grandes combates. Particularmente que recuerdo fue fatal de cuatro esquinas. Donde Mami salió victoriosa. Mami, te deseamos lo mejor donde quiera que estés. Recupérate pronto. Sin ti, lo que está pasando en The Judgment Day me tiene preocupado. Oh, eso fue ofensivo a la cara de Valkyria. Viene por más con impulso. ¡No! ¡Oh, uno, dos! Cómo rápidamente la sacrifica, la crucifica, la dosifica y la apacigua. La vuelve a bloquear. Impacto para Stark que cae feamente. Las patadas de Valkyria. La velocidad de Valkyria con taburete directamente a la cabeza. Extraordinaria. Y como que lo está sintiendo, que este es su momento. Él de eso trataba de burlarse Zoe Stark. ¡Pero ahí viene! Con entre las cuerdas, con sendas patadas. Yo no sé qué toman estas mujeres en ese lugar donde nacieron ellas y Becky Lynch. Porque el poder de verdad tiene la sangre. ¡Se lanza! Impacto bonito por el aire. Dan el blanco. Va a terminar con Zoe Stark. Quien trata de refugiarse en el esquinero. No lo consigue. Hace el enganche a Valkyria. Escalerita al cielo. Contornado de DT. Parte la cabeza. Para la victoria. El enganche de pierna. Uno, dos y tres. Muy cerca de una victoria sobre una mujer que ya ha sacado del camino incluso a grandes, a miembros del Salón de la Fama. Vamos a decirlo como es. Y Lyra Valkyria. Si se sienta una victoria aquí. Oye, acabando de llegar. Vencer a Dakota Kai. Y ahora Zoe Stark. Imagínate eso. Irse directamente a la semifinal. Te referías obviamente a la gran Trish Stratus. Ya sabemos toda la historia entre ella, Becky Lynch y todo lo que pasó con los campeonatos en pareja. Lita. Eso es un tremendo historión. Pero la historia. Oh, está en el pasado. El presente dice otra cosa. Oh, esta vez la esquiva. Esta vez la esquiva y esta vez la quiere dominar. Busca el Z360. No, fue peor todavía. ¡Qué tremendo dragón como escupe el fuego! ¡Uno, dos y trrrrrr! Oye, grandes reflejos de ambas. Y ha sido una gran noche de gran lucha aquí en Monday Night Raw. Lo digo y lo repito. Nos han regalado combates calibre de WrestleMania. Y de eso se trata el prestigioso torneo Rey y Reina de Deck. Va por el aire. Vengándose quizás de lo que le pasó temprano a su compañera. La reina desplaza. ¡Oh, buen impacto cruzado! Cómo leo a la pierna para conectarla. Ven para acá, mami, que no he terminado contigo. Escalera del cielo. Busca el tornado de Deteris. Esta vez que no. ¡Oh, la lanza directamente al esquinero! Se leyó ese libro y no le gustó el final. Tantó de cambiárselo. ¡Uno, dos y... ¡Dos! Vuelve a revertir el conteo. ¡Light of Valkyria! ¡Uno, dos y... ¡Wow, wow, wow! ¿Ves? En este caso, la rabia de Zoe sí le va a funcionar. A diferencia de lo que pasó temprano con Kofi. Pero yo creo que está demasiado frustrada. ¡Wow! ¡Uy, una patada al rostro de Valkyria que se tambalea! Ahora sí busca el Z360. ¡Uy, se lo bloqueó! ¡Valkyria, Valkyria! ¡Oh, Nightwing! ¡Uno, dos y tres! ¡Qué forma de contraatacarla! ¡De vencerla y de avanzar! Aquí está la ganadora que va directamente a la semifinal. ¡Lyra Valkyria! ¡Un aletazo nocturno le otorga la victoria para avanzar en este torneo! ¡Reina del ring! Buscaba el Z360. ¡Cómo lo cambia! ¡Esta movida que tantos triunfos ya le está dando a esta mujer! Y de esta manera sabemos que del lado de Raw, la semifinal viene cargada. ¡Sky, Valkyria! ¡Hagan sus apuestas! ¡Me encanta cómo viste este panorama! ¡Jackie Redman tiene más para nosotros! ¡Lyra, estás dando una tremenda primera gran impresión aquí en Monday Night Rock! ¡Felicitaciones avanzando a la semifinal del torneo Reina del Ring! ¿Hay algo que te gustaría decir para Ivo Sky antes del combate entre ustedes? ¡Jackie quiere saber por qué tengo tanta confianza en mí misma! ¡El camino para llegar aquí! ¡Ha sido uno desde Irlanda! Y se van a enterar de qué significa lo que acabo de decir Porque lo que tienen que saber es que soy Lyra Valkyria Soy una ex campeona de NXT Y yo solo viajo como viaja el ave a la cima ¡Directamente a la cima, dice! ¡Gracias! Una mujer que cree mucho en sus raíces Habla mucho de su cultura Y a veces algo se puede perder en la traducción Pero el sentimiento se entiende en el mundo entero en cualquier idioma Como el cuerpo mal hace...